Laura Valenzuela falleció el pasado 17 de marzo de este año dejando a su hija, Lara Dibildos, 52 años, con una enorme pena y la necesidad de tomar varias decisiones. Después de nueve meses de la partida de su madre, ella tomó la determinación de poner a la venta el chalet de Marbella que heredó. Se trata de una vivienda con mucha historia, fue construida en 1971 y en su momento la compró el productor cinematográfico José Luis Dibildos junto a Valenzuela. Fue allí donde ella pasó sus días de verano y también disfrutó de las Navidades ya de adulta junto a sus dos hijos. Se trata de una casa con muchos recuerdos guardados. Ahora reside su domicilio de Pozuelo de Alarcón, valorado en más de un millón de euro. Ese y eso ya le deja toda su energía concentrada en mantenerlo. No puede hacer frente a otro espacio totalmente costoso como es el chalet de Marbella. Para poner en venta esta casa, Lara se puso en contacto con la agencia inmobiliaria Welcome Marbella, ellos serán los encargados de buscarle un comprador. El precio de venta asciende a 4.200.000 euros. Se trata de una villa de estilo mediterráneo que se encuentra situada en un lugar privilegiado dentro de la tranquila urbanización Guadalmina Baja. Es una de las zonas más privilegiadas del lugar. La rodean un gran campo de golf, zonas frondosas, clubes deportivos, restaurantes y tiendas. Además, se encuentra cerca del mar, a tan solo 5 minutos en coche de Puerto Banús y a unos 15 del centro de Marbella. La casa que alguna vez le perteneció a Laura Valenzuela y que ahora la presentadora pone a la venta se sitúa en un terreno de 4.000 metros cuadrados con 859 metros cuadrados construidos, de los cuales son útiles 730. Tiene dos plantas distribuidas en ocho habitaciones con armarios empotrados, aire acondicionado y cinco baños. También posee dos garajes y espacio en la entrada para diez coches.